Tienes un modelo en él ¿Sabes qué es? Porque te quiero Y sólo quiero lo mejor Pues lo mejor Es él Oculto entre sombras Descubres la realidad En tu mundo ideal No hace falta nadie más Eso que ahora reprimes Luego te hará florecer Si fuera rica Yo le prendía fuego a todos Pasada esta tía No dejó el medievo atrás Sexo griego etéreo Eres tan sólo amor Por eso sé feliz Y no llores por mí Si encuentras a alguien más Me dejarás marchar No es un adiós Y tú eres fuerte No me esperes más Te veré en el más allá Lo pienso Lo pienso Y es nuevo en mí El temor Que tengo Jamás de ti Al amor Lo siento No juego No juego así Y temo El volver A fracasar Pero estás tú Y me muero por ti Sé Sé Que puedes ser frágil Y ahora que yo Me entrego a ti No No Me importa Si es fácil Que vuelva a perder Cuando todo Oscurezca oscurezca, allí me encontrarás, allí me encontrarás, en nuestro refugio nada te dañará. Amén.